Y bueno amigos, esto lo hablé totalmente claro en mi canal principal, pero sí, el romántico Kioto se ha desahogado completamente ante la ausencia de sus convocatorias a la selección a Sonal John. Como lo hablé en mi canal principal, el romántico Kioto en esta entrevista que tuvo con Diario Deportivo 10, pues se refiere más que todo a la ausencia de su convocatoria y a las veces que le ha pedido disculpas a Don Reinaldo Rueda. Y es que pues en la entrevista pues el romántico destaca de que él ya prácticamente perdió las esperanzas de ser llamado a la selección nacional, ya que en varias ocasiones le ha pedido disculpas a Don Reinaldo Rueda para que él lo pueda considerar nuevamente en la selección. Y es que lamentablemente dice que ya pues se cansó de pedir disculpas, ya pues no va a continuar con esta campaña de estar pidiendo disculpas, que lo lamenta porque obviamente sabe de que es inútil. Porque él es uno de los goleadores actuales del fútbol hondureño que más cosas están haciendo en el extranjero. O sea, estamos hablando del único delantero con más de 10 goles por temporada, el único delantero con más asistencias por temporada en el extranjero. Lamentablemente para Reinaldo Rueda todo ese tipo de actuaciones que está haciendo el romántico Kioto con su equipo en la segunda división de Arabia Saudita deja de tener relevancia. Porque una de las primeras excusas es de que el romántico no está en una liga de alto nivel. Pero si el Kioto no está en una liga de alto nivel, ¿por qué Obregón sí lo está? Cuando Obregón se encuentra en la tercera división de los Estados Unidos. Entonces creo que las palabras de Rueda a veces se contradicen ellas mismas. Porque si Obregón está en una liga de alto nivel, significa que el romántico probablemente esté en una liga de mejor nivel. Porque la segunda división de Arabia Saudita es mucho mejor por lejos que la tercera división de los Estados Unidos. La verdad, la liga de la segunda división de Arabia Saudita es bastante menospreciada porque mucha gente cree que no hay nivel, porque no sé qué. Pero el romántico, además de estar en uno de los mejores equipos de la segunda división, es uno de los mejores jugadores de toda una liga. Una liga que te puedo decir de que actualmente un hondureño, de la primera división de actualmente nuestra liga, llega a esa liga, no sería tan suficiente como lo hace el romántico Kioto actualmente. La verdad, creo yo que el romántico en esa entrevista se desahogó completamente porque ya no tiene esperanza prácticamente de llegar a la selección nacional. Y que la única manera de que él regrese a la selección nacional es que ya se cambie de cuerpo técnico. O sea, ya a la última, ya a la definitiva. Que si él vuelve a la selección es porque ya no va a estar Rueda, ya no va a estar su cuerpo técnico, porque no lo quiere para nada. La verdad, amigos, no sé ustedes, pero 9 goles en menos de 15 partidos, me parece unos buenos números para el romántico Kioto. Números que no los tiene cualquier delantero. Si no miremos nuestro delantero titular antes del Choco, obviamente no estoy comparando el nivel de ligas. Pero, estamos hablando de un jugador que no solamente lo ha demostrado en esta liga, sino que lo ha demostrado en la de Major League Soccer. Lo ha demostrado en la primera división de Honduras, lo ha demostrado también en la selección nacional. Entonces, ¿qué? Romántico Kioto lo ha hecho en varias ocasiones. Quizás en estos momentos no está en ese nivel de liga que tal vez se exige para la selección nacional. Pero por lo menos, sabemos que el romántico cada vez que se pone la camiseta de la selección nacional de Honduras, es un delantero que te responde completamente. Entonces, ojalá amigos que Rueda pueda hacer las paces con el romántico Kioto, ya que yo sinceramente pienso que sí necesitamos de él. Sí necesitamos de él en la selección nacional y esperamos que prontamente pues él esté rompiéndola, haciendo goles en la selección de Honduras. ¡Gracias!